¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chairline Vamos a continuar con Dungeon of El Dance Los veamos y vamos a esto Yo creo que al final los voy a crear todos juntos para que vean los episodios como se han grabado constantemente Probablemente esto es un... Cuando lo vean ya van a haberlo visto todos juntos así que bueno Estoy en el piso número 5 Ahí ya sale, 5 Tengo que decir para que lado voy a ir A mi hasta el momento el personaje que más me ha gustado ha sido este Que es un biógrafo Como ven En ese piso hay veneno Así que es como algo malo por decirlo así Voy a seguir por acá Probablemente Ojalá me toque algo mejor que ese veneno Y... Están matando al otro tipo Entonces... Ya tengo como para poner O sea... Voy a gastar... Dos espacios Porque... Ah no, pero ahí también puedo producir Así que... Así que no es tanto el poder Perfecto Pero no estuvo tan mal, no estuvo tan mal Pensé que iba a ser peor Acá... Hay que matar a lo que está acá No hay nada que hacer que esperar que lo queden sacar Y... Hasta el momento hemos hecho ataques buenos O sea... Hasta el momento no ha habido un problema Por lo menos... Por ahora Así que... Veamos... Si es que... Continúa así Eh... Con ese ya deberíamos tener... La producción... Necesaria para poder empezar a construir torres de defensa Voy a seguir yéndose abajo No voy a ir hacia arriba todavía Wow Increíble Fíjense 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 Irán ya ahí Pero que tiene... Bueno... Para los que no saben Esa es la salida Ese me lleva al... Piso número 6 Si es que yo quisiera irme ahora ya... Puedo irme ahora ya... O sea... Puedo agarrar mis cosas y cargarme Eh... Pero no sé... Si ese sea mi estilo... Por lo menos... Ok... Vamos a... Repetir... Por lo menos... Por lo menos... Ok... A ver... Ok... Entonces... Voy a... Quedar un poco para atrás... Nooo... Nooo... No quiero morir... No quiero morir... Ok... Tenemos poderes y todo... Estamos en nivel 3 y 4... Eh... Voy a darle otro nivel... Eh... Para que esté... Del mismo modo que el otro... Pero tengo para construir acá... Y para construir acá... O sea... A ambos lados... Y eso es... Fenomenal... O sea... Si me preguntan a mí... Es lo mejor que puede existir... De hecho la salida está ahí... O sea... Mejor... No puede estar... No puede estar... Pero... Yagi siempre quiere arriesgarse un poco más... Tal vez... Eh... No sea lo mejor... Ojo... Tal vez no sea lo mejor... Arriesgarse de esta forma... Pero... Bueno... No sé... No sé... No sé... Tal vez... Si me convenga arriesgarme... De esa forma... No... Que sabe... Entonces... Quiero generar comida... Eh... Y prender este lugar... Ah... No tenemos suficiente... Bueno... Quería generar comida... De todas maneras... Voy a seguir hacia el otro lado... Ojo... Nosotros tendríamos que preocuparnos... Solamente de cubrir esto... Para que no haya monstruos... De este lado... Eh... Y que... Prácticamente no es nada... Lo que faltaría... Para eso... En realidad... Eso es poco... Ojo... Vienen saliendo de aquí... Vienen saliendo de aquí... Vienen saliendo de aquí... Vienen saliendo de aquí... No... Un poquito... Eh... Vienen saliendo de aquí... Vienen saliendo de aquí... En serio... Bueno... Voy a dejar que repare... Eh... Si... Voy a dejar que repare... Y eso es... ¿Por qué? ¿Por qué sucede? O sea... ¿Por qué pasa esto? Porque... Este sitio está oscuro... WTF... 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 No... No me quites... Por favor... No me la quites... No me la quites... No me la quites... No me la quites... Ojo... entonces... Uf... Es una mierda... Por ejemplo... Ya... Ahí... Lo que estoy haciendo es... Arriesgarme... Arriesgarme... La verdad... En serio... Lo que estoy haciendo es solamente... Arriesgarme... Eh... Es que puede ser que ni siquiera... Lleguen a nada. Entonces... Vamos a esperar a que vengan. Lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla, la verdad. Sigo pensando que... Hay que... Tapar abajo. Hay que tapar acá. Esta es la mejor forma de salvarnos. Eso. Esa es la mejor forma de que evitemos monstruos de ahí. Entonces ya desde aquí no van a aparecer monstruos. Eh... Solamente desde acá. O sea, de esta parte. Y... Como queda mucho. O sea, queda mucho, la verdad. Podríamos, tal vez... Gastar un poco... En defensa de este lado solamente. No sé si de este lado, porque yo sé que por acá no van a venir. Si. Ya está... Iluminado. Una vez que está iluminado... No debería venir monstruos de allá. Entonces, monstruos de ahí sí. Eh... Pero monstruos de acá no. Eh... Wtf... Vamos a... Vamos a... A defender acá. Entonces, si se dan cuenta... De abajo no vinieron. ¿Por qué? Porque está alumbrado. Eh... Entonces, no van a venir. De abajo. Dice, alguien piensa que esto es más entretenido. ¿Soy el único que piensa que esto es más entretenido bajo el ataque de armas? Eso es lo que dice. Probablemente... No sé. Vamos a ver qué pasa. No. No. Necesito... Metarlos más rápido. Que... Que el de contrario me ha hecho mucho... Necesito tomarme ese lado, chicos. O sea, si decidí... Apúrense, por favor. Si decidí... Tomarme... O sea, abrir este lado. Probablemente necesite abrir este lado. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué diría esto? Porque... Tengo... Tengo... Muchos ataques de ese lado. Con eso... Podría... Por lo menos... Evitarlos. Se nos rompió... O sea, nos rompieron un... 73 de comida. Para reclutar a alguien nuevo. Es un poco complicado, la verdad, esto. Entonces... Eso es para acá. No sé si me sirva. Yo creo que a mí me sirve hacer eso. En serio. Como que genera más... Dice... Genera más... Ciencia en tu dungeon. Y de qué me puede servir... Generar más ciencia en mi dungeon. Si no... No sé. No sirve nada. Seguramente nada, chicos. Eso ya subió el costo. Son 45 por 1. Es mucho. Por lo menos ya no me han atacado. Acá tengo aún una puerta. Este lado está cubierto completamente. Este lado... Es el que me falta. Entonces... Vienen... Vienen de acá. Así que dicen. Pero... Igual... Wow. O sea, no gastaría tanto. En serio. Es un cristal. Un cristal. Esto es bien barato. O sea, no me cuesta mucho... Poner defensa. Por lo menos... No me parece tan caro. Pero... Fíjense. Tengo un monstruo tras mío. Fíjense... Este tipo... Este tipo ahora es mío. Tengo dos... No sé cómo lo derro été. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice? dice ¿Qué podría hacer que se activó eso? Es raro ¿Cómo va a desactivar eso? No se van a venir a atacarme Entonces ahí no lo van a atacar Porque consideran de que está desactivado De los modelos de energía Así que no sé, es raro La verdad es que me pasa que se desactivan un noblo de energía La verdad Y no me... No sé, la verdad Fíjense que estas de acá me las destruyeron Y estas de acá están echadas a perder Estas de acá están heridas también Las puedo reparar Gracias a Dios con eso Pero... Es raro En serio me parece raro Es como... Muy raro Eh... Tienen que atacarme Entonces... Están atacando... Están atacando... Obviamente... Mi molos de energía... Me dan quitando energía arriba si se dan cuenta Pero... Es que de repente... Lo que más podemos Por lo menos hasta el momento no han afectado a mí Ya... Entonces... ¿Qué pasa? Aquí hay algo que nos va a suceder Y... Que probablemente... No sé si necesitemos gastar en esto Nos destruyeron... Las armas de acá Las armas de acá Las armas de acá... Ok... Y yo sé que la salida es acá Entonces... No sé si valga la pena... La verdad... Eh... Agarrar... Y construir todo Así que vamos a correr hasta acá Nosotros vamos a salir antes de que ellas vengan a atacarnos Así que es todo bien En este caso la salida es épica Es totalmente épica El tipo... O los tipos... Si ni siquiera... Van a llegar a verme Y voy a ver hasta afuera Este sitio Así que me largo Que genial Piso 6... ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? Piso 6... No... Yo no lo pensaría... Si muero... Estoy satisfecho de haber llegado al piso 6 En serio... He aprendido mucho... En este lapso... De... Crecimiento... Hacia el piso 6... Que me da... Entonces... Mejora... Mejora... Osea... El tipo puede mejorar... El tipo puede mejorar los módulos... Que se van creando... Pero tiene que quedarse aunque sea un turno en ese... En ese módulo... Entonces veamos si es que esta vez tengo tanta suerte como una vez anteriormente Y me toca algo hermoso... Y me toca algo hermoso... Entonces acá no hay nada... Y podría ocupar esos dos... Pero no hay nada... No sé si... Realmente valga la pena... Vamos a ver que hay acá... Veamos... Tal vez... Wow... Esto ya es... Más complejo... Que esto... Definitivamente... Aquí... Aquí usaría dos... Dos nodos... Para nada... En serio... Tal vez... Sea mejor... Ocupar esto... Entonces... Vamos a ver... No sé... Vamos a ver... Ya debería construir... Porque... Oh... Mierda... Debería construir... Debería construir... Debería construir... Debería construir... Y así ya... Estoy... Puedo perder... Perdí... Perdí... No me di cuenta... No me di cuenta... No me di cuenta y perdí... Llegué al número 6... Bueno, no importa, el que sea puedo decir que llegué en un piso 6, ese fue mi error, debería haber construido, pero no importa chicos, eso es una hora y once minutos, se grabaron y llegamos a matar 875 monstruos, así que estoy muy honrado de llegar al piso 6, así que eso chicos, nos vemos pronto en un próximo episodio de El Destruyo, cuídense.